La música En teoría la música solo son vibraciones que vienen por los receptores de ondas de sonido que tenemos aquí que se llaman oídos, los humanos tenemos estos Tal vez, tal vez, tal vez Las teorías cuánticas de que todo es vibración son reales y las teorías vibe trippies de la gente de los rapes son verdad Todos estamos vibrando en ondas distintas por lo tanto, todos tenemos gustos musicales diferentes Entonces, juzgar objetivamente la música es una estupidez Calificarla objetivamente no tendría mucho sentido no siempre voy a estar sesgado por mis gustos ¿Y quién soy yo para juzgar la música a la final? O sea, a medio puedo tocar el piano, a medio puedo cantar y sacarme un 90, un 85 en karaoke dependiendo si me he tomado unos tragos pero la final... no sé nada pero vamos a juzgar música, empecemos La banda Curare establecida desde el 2001 que mezcla metal con sonidos andinos regresa con más música metal y sonidos andinos con este nuevo disco, Portalete los Darnes En lo personal a mí me gustó bastante el álbum, creo que fluyó bastante las colaboraciones le mantenían fresco en cada canción la mezcla andina que caracteriza a la banda en general fluye, sigue funcionando, manténse fresco Highlights para mí, Tiaguanaco, Canción Sasa, me encantan las líricas porque hablan full de las leyendas de gigantes de esta ciudad de Bolivia Es una ciudad milenaria que no se sabe quién la construyó exactamente porque tiene tecnología avanzada es cosas bien densas de bien investigar Las canciones más pesadas de la banda con las flautas a veces me hacían acuerdo a los temas de Naruto y eso es un cumplido, así que bien El nuevo proyecto de Kumbaya, Bardo José acaba de lanzar el primer capítulo de su nueva saga volumen 1 junto a un videojuego de Julián Cordero Este álbum sigue bastante esta estética, bedroom, lo-fi, dream pop es lo que escuchan los jóvenes hoy en día más o menos, o ya no, el año anterior, no sé Creo que es un álbum muy bien portado para mi gusto A mí me gusta en general una música que no me espere a dónde me está llevando y medio caché a dónde iban las canciones en este tono melancólico con arpegiadores durante todo el álbum y no está mal, para nada, sí Me gustó esta canción Gato porque de toda esta melancolía que sigue todo el álbum con esta canción como que te lleva a un lado un poco más positivo que era lo único que no me esperaba en este tema creo que por eso es el que más pegó de este álbum, quién sabe, ¿no? El disco salió con este videojuego de Julián Cordero que es lo equivalente a una película avant-garde en un videojuego No hay nada que hacer en este videojuego, solo puedes saltar, ver el piso o ver el cielo bajar, ver el piso o ver el cielo Hay dos cosas en el mapa, traté de ver si había algún objetivo en el juego no lo encontré, si ustedes lo encuentran, avisen No me enganchó lo suficiente para jugarlo durante todo el álbum esa es mi opinión, pero en general bien, me gusta que experimenten, sigan experimentando muchachos La banda de Cumbia Pantanosa y Iguana Brava lanzó su primer disco, Cumbia Madre Bueno, reconozco que estoy sesgado por esto porque fabricante, miembro de Iguana Brava es de mis artistas favoritos del país Habiendo dicho eso, su probadita que era el EP anterior que tenía más como covers de cumbias antiguas con algunos, una probadita de temas nuevos que me dejó como que, ah ya, picado, cinco canciones dije, uy, el álbum va a tener full canciones, salió del álbum, solo tenía ocho canciones y fue como que, ¿qué es esto? Es muy poco así Es una verdadera lástima, sí pero ya escuchándolo creo que fluyó perfecto, los temas del álbum me parece que son todos originales, tiene más su vibra esta reapropiación de lo antiguo y autóctono de aquí, para una nueva generación, para los jóvenes que no conocen la cumbia de los abuelitos, pantanosa, como ellos mismos dicen en general, no tengo nada negativo que decir de este álbum, lo siento, lo escuché bastantes veces cada vez que lo escucho descubro algún sonido sutil, nuevo, se nota que hay mucho trabajo en cada canción amo Iguana Brava, ¿qué puedo hacer? Eso es Tras tres años, después de sacar Prender el alma, llega Nicola Cruz con Ziku un álbum que cuenta con colaboraciones de Esteban Valdivia, Minuk, Castelo Blanco y más Este álbum empezó con unas flautas bien intensas en la canción que colabora con Esteban Valdivia y estaba emocionado por donde iba, amo las canciones que son con los colaboradores después se va a las canciones que son solo con Nicola y creo que este es como el álbum que predomina más el lado electrónica de Nicola y antes predominaba más el lado andino siento que Nicola como que ya quiere desapegarse de ese lado y quiere irse más a la electrónica pero como ya está tan asociado con ese lado de mezcla andina, el man no se desprendió completamente entonces es como que ni lo uno ni lo otro, eso es como yo lo sentí en lo personal no tripeo tanto la electrónica como para escucharla solo más me gusta como en un ambiente de haberlo salido, haberlo escuchado en vivo y seguro ahí se siente full más que lo mezcle en vivo creo que ahí es donde aguanta de verdad el poder de Nicola pero en general es un gran álbum y una gran adición a la discografía de Nicola Cruz no estaría bien tampoco que siga haciendo lo mismo exactamente porque se sienta obligado a seguir haciendo lo mismo si quiere seguir por este camino que le dé Don Bora lanzó un nuevo video para su tema Paseo San Roque junto a DJ Tastel con animaciones de Maquinita Silva Hablando un poco de todo el álbum en general me gustó bastante el lado jazzero porque en un mundo en que ya todas las percusiones ya son repetidas y mecánicas me gusta sentir la vibra de una batería de cuando en cuando las animaciones fueron geniales son como animaciones viejas clásicas que parece como Rain y Stimpy y mezclado con un pinocho, pego a full así entonces sí, eso es lo que tengo que decir de eso ¿Se ve bien? ¡Bestante bien! Gracias Paquidermo lanza su nuevo video para su single, Sol Eléctrico Aguante esa animación, aguante el estilo kawaii pop los videos pueden ser lo que sea así que... Sí Los Lassips en Spanglish, Bohemia y Dopamine sacan su nuevo single a ruidos del pacífico Me gustaron las tres canciones, son muy sólidas a pesar de que tienen muchos sonidos automatizados y electrónicos predomina el lado orgánico de la mezcla andina entonces lo disfruté bastante no sé si es andina pero definitivamente es autóctono de este continente entonces sí, me gustó ¿Qué dice hoy? En 13 de febrero ¿Ya cachaste el disco de Le Teléfono? No, porque todavía no sale Ya lo escuché O sea, me gusta full porque es como que el sonido de Le Teléfono pero ya perfeccionado así como que impreso en la mejor calidad Me gusta full porque tiene como este efecto que no sé cómo lo hace Leo pero es como que son canciones de máximo tres minutos pero todas se sienten como que duraron más de cuatro aparte como que tiene full, 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 full samples Ya Hola, ok Bien Y nada así, las que recomiendo son la favorita, NVIDIA ya de los enamorados y demasiado tarde, pero tienes que cachar demasiado tarde ¿Ya? Tiene un sample de África de todo Ok Esto ha sido todo de este nuevo segmento híbrido en el que vamos a hablar de los nuevos lanzamientos de todos los meses sin ninguna base teórica Si quieren compartir cualquier cosa, decir lo que piensan no, estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo por esta razón conversen con nosotros en los comentarios yo voy a tratar de responder en lo posible mantener el diálogo así ya no tengo nada más que decir, gracias Bye ¡Suscríbete al canal!